Ellos se van a abstener de responder porque se dicen respetuosos de la independencia judicial de los jueces. Es que no quieren influir de ninguna manera como la decisión de cuáles pruebas acoge la jueza para juicio. Porque es que esto es muy importante decirlo. El juicio por el atentado contra el centro comercial andino no ha empezado. Esto está todavía en etapa de preparatorias. Es decir, llevamos seis años de un caso en el que el juicio no arranca, en el que no hay ni una persona capturada y en el que hay muchísimos interrogantes que siguen haciendo las víctimas a hoy. Entonces fue una relación, fue más bien una relación breve con la fiscalía porque no respondieron. La relación ya más extensa con los fiscales fue a partir de verlos en acción en esas audiencias pues que deja mucho que desear como su actuación o sus actuaciones frente al caso.